Las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en Sibume advierten sobre una semana más de calor, con temperaturas superiores a los 32 grados centígrados como máxima. De acuerdo con la proyección para esta semana, entre el 5 y el 12 de mayo, las temperaturas elevadas a nivel nacional continuarán durante la semana en las regiones del norte, Franja Transversal del Norte y Valles del Oriente, donde se pueden registrar temperaturas de hasta 40 grados e incluso no se descarta que lleguen a 43 grados. Además, se espera que la alta radiación solar sea sensible principalmente entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Estas condiciones siguen siendo favorables para que los incendios forestales continúen generándose, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. A la fecha, hay cerca de 90 incendios forestales activos, los cuales se están combatiendo para extinguirlos. Se espera que al finalizar la semana, el ingreso de humedad del Pacífico favorezca la presencia de lluvias en el territorio, lo que permitirá que las temperaturas desciendan y ayuden a modificar las condiciones que contribuyen a la generación de incendios.